... ... Llevamos tiempo deseando que venga a vernos, a conocer el centro... ...y la verdad es que toda la comunidad educativa está, vamos... ...todo el mundo generando ideas, trabajando... ...y nos ha unido a todos y ha sido un auténtico placer. Un orgullo muy grande, la verdad es que al principio pues... ...parece más una responsabilidad que otra cosa... ...pero la llevo bien y espero poder ayudar de alguna manera. La verdad que es casi una experiencia maravillosa... ...tener una persona como Pedro Duque, un instituto que lleve su nombre... ...y tener el placer de poder contar con su asistencia hoy... ...no hay duda que es una persona pues evidentemente que pone a España... ...en un lugar, en el espacio y la verdad que es que es una verdadera... ...maravilla contar con su presencia. Pedro Duque me parece una persona muy brillante... ...que ha conseguido en su vida lo que ha venido... ...y nos ha demostrado que luchando por lo que quiere se puede conseguir. Hay mucha esperanza, ¿no? ...que los alumnos de los institutos se les vea tan entusiastas... ...y que está claro que están bien cuidados. Es una persona a la que realmente admiro, la llevo a conocer... ...desde hace mucho tiempo y pues es una gran suerte... ...de haber poderle tenido aquí en nuestro instituto. Yo lo digo siempre, la probabilidad de que los genios... ...de que salgan los genios de los colegios públicos es mucho más grande... ...porque hay muchos más niños. Pero hace 11 años desde el segundo y hasta el último vuelo... ...la estación Espacio Internacional y que tienen allí su comida y... Desde el espacio se puede estudiar muy bien, en la atmósfera tenemos muchos satélites... ...con instrumentos que lo hacen, pero el hecho de estar allí arriba... ...pues a uno le hace que pueda dar una imagen más vívida y a la gente le... ...le llegue más ese mensaje de que tenemos una atmósfera realmente... ...muy delgada, que todos estamos respirando de ella y que dependemos de ella... ...para nuestra supervivencia en muchos sentidos y por lo tanto hay que tomarse... ...hay que tomarse muy en serio, por ejemplo, la conferencia de Lima y llegar a unos recuerdos... ...pero ya...